Nada, no sé la declaración de Justin Bieber que dijo, no sé. Que peleaba sucio, dijo. Ah, puede ser, sí, no, pelea, yo cuando peleo, peleo con codo, con todo, cabeza, todo lo que sea. No, pero, no, peleo bien, yo peleo como tiene que ser. Si él es sucio, yo soy sucio, pero... No, dije algunas cosas por ahí en caliente, dije por ahí, se me escaparon algunas cositas. De la revancha ya hablaste, apenas había terminado el combate, pero ¿hay algo? ¿Alguien te dijo algo de esa posibilidad o no? No, bueno, él dijo, sí, sí, no hay drama, pero bueno, eso hay que sentarse a hablar con los manejadores de él, un manejador con los manejadores de él y nada, todavía recién acabamos de pelear, así que va a pasar un tiempito, dos o tres meses para volver a retomar los entrenamientos y todo un poco.